Evoluciona todo, pero en política todo sigue igual, como en antaño. Sigue la compra y coacción del voto, reparto de despensas y regalitos como souvenirs, que por cierto se rompen a la semana. Y lo más cruel de todo, el regalo de juguetes aprovechándose de las carencias y la inocencia de los pequeñines. Arleth Mólgora, diputada federal por el segundo distrito en Quintana Roo, con total descaro muestra las malas mañas que por años han regido a los candidatos del PRI y del que todos los ciudadanos ya están hartos. La flamante PRIista en sus redes sociales no dudó en expresar su apoyo incondicional a compañeros PRIistas en busca de hueso, pero con fotografías donde aparecían infantes con juguetes en mano.